Buenas gente, ¿cómo están? Soy Alex Godfrey y me encuentro en el Meat and Drink de Gladiadores 42.0 Lucha Libre Medicinal, el show favorito de tu tía María Juana, con quien nos encontraremos hoy día. ¡Vamos, gente! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Disculpa la luz, estamos con problemas técnicos, pero no hay problema. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué te parece el límite? Muy bueno, muchas veras, súper buenas, muy interesante. Excelente. ¿Tú de vez en cuando? ¿Tú de vez en cuando? ¿Tú de vez en cuando? ¿Tú de vez en cuando, a veces es necesario? ¿Qué esperas para el siguiente evento? ¿Qué esperas para el siguiente evento? ¿Cómo? Estoy yo, quizás. Excelente. ¿Vamos solo a la cámara para toda la gente de la deuda? Ya, a ver. ¡No! Volvió. Y no está la persona por la cual siempre viene. ¡Claro! Ahora, ¿por quién has venido? Por ti. Ya lo sabía, lo supe desde el primero en polígol, Freddy. A ver, cuéntame, ¿qué te pareció el evento del día de hoy? Claro, es muy bonito, la verdad. Me gustan todas las peluchas, especialmente la tuya. Puedo decir que esta vez sí te luciste. Man, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? De vez en cuando. ¿De veces en cuando? ¿Me metes un regadito o no? ¿Te respondió bien? ¿Te respondió bien? ¿Qué esperas para el siguiente evento? Uy, es no pibitazo nada más. Ya, bueno, ya llegaba Parita, así que ahora sí dimitimos para venir. ¡Se acabó la entrevista! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Poligotro, acércate a la luz, acércate a la luz. ¡Hola! ¿Qué te parece el evento del día de hoy? Estuvo muy bien. ¿Cuál fue tu lucha favorita? Esta vez intento decir que me gustaba estar pasando. ¡Más! ¿Qué está pasando? Explotó, explotó el danza, tu idea. Explotó, de verdad. Excelente. ¿De vez en cuando te metes un enrodilladito o no? Tal vez. Tal vez sí, tal vez sí. Señores en enrodilladas, por favor, no lo hagan en casa. Por favor, gracias. Eso no, eso no. ¿Qué esperas para el siguiente evento? Espero... ¡Los pesos! 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 La ف complimento Nos logramos ganar, pero nunca nos rendimos y nunca nos rendiremos. ¿En ese cuánto te metes con un rayadito o no? Por supuesto, por supuesto. Vamos, fiesta la cámara. Pero primero dime cómo se llama. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellos? A ver. Recuerda, el merch oficial de Gladiadores está a la venta en todos nuestros shows. ¡1, 2, 3! ¡Vamos, gente! Me parece que es tu primera vez aquí, ¿cierto? Sí. Excelente. ¿Qué te pareció que te den el día de hoy? Chévere. Yo siempre lo veía por un club y ahora acá. Siempre lo veía por un club y ahora ha llegado y no va a ser la última vez en que va a venir. La primera, pero no la última. Excelente. Cuéntame, ¿cuál fue tu lucha favorita? Claramente la primera. ¿Cerrado? Alex Confermín, ¿eh? ¿Todos los elementos? Ahí la dejó. Vengo, hazlo en realidad. Ah, no, ya se fue, ¿no? ¿3? ¿En qué momento está el cuidadito? ¿De vez en cuánto o no? Sí, una persona sana en este Danzaca Arena. ¡Los Santos! ¿Cómo es tu primera vez? Te voy a dejar el dinero acá. ¿Vas a decir lo que ya sabes? Yo sé que te sabes lo que eres. Lo digo yo. ¿Qué? Pero con la salida de maravilloso de cerveza. ¡1, 2, 3! ¡Vamos, gente! Se lee, se lee, se lee. ¿Un saludo más para la cámara? Sí, sí, sí. No, gracias. Y ahora nos encontramos con el doctor oficial de gladiadores. Doc, coménteme. La marihuana, ¿es medicinal, sí o no? Claro que sí, por supuesto que sí, es medicinal, probó desde hace mucho tiempo, usado desde la antigüedad, desde el antiguo Egipto, el turco de San Chino. Y hoy por hoy, saliendo de la prohibición, ya desde hace 10 años ya se está revalorando la marihuana en muchos países del primer mundo y ya nos tocó la hora también. Y que, ¿y qué? ¿Ausar? Y le tocó la hora de gladiadores también, al parecer. Excelente. Doc, ¿de vez en cuando te metes un enroidaito o no? Sí, un enroidaito de carne, de pollo, claro que sí, claro que sí. Bien, sí, la salvó, la salvó, la salvó. Por favor, Doc, dáeme el honor de decir un Vamos, Gente con sus palabras. 1, 2, 3. ¡Vamos, gente! Y esta fue la experiencia del público en el Danza Canena, junto a la Secretaría Internacional, directamente desde Chile. Máximo, por favor, Máximo, comentamos la experiencia que tuviste en mi vida de la vida. Una experiencia espectacular de recibimiento del público, que fue de a poquito tibio, pero luego fue como que un grito de guerra realmente emocionante. También mi lucha contra Keiser, una lucha que para mí personalmente es una lucha muy especial, porque es contra un gran rival que tiene una experiencia, pero increíble. En esta oportunidad se llevó en la victoria, pero quizás a lo mejor en un futuro, ¿por qué no? Tener la revancha en Chile. Así que queda abierta esa chanza, así que Keiser, anótalo. Y gente, nos vemos este 18 de mayo en Gladiadores 43. Galácticos, entradas a la venta en www.gladiadores.vip. Nos esperamos aquí en el Danza Canena. Máximo, cierra conmigo. Uno, dos, tres, ¡vamos gente! ¡Suscríbete al canal!